Los socialistas cuando pedimos el voto decimos para qué lo queremos. Si la ciudadanía está de acuerdo con esos compromisos, tiene que respaldar con su voto. Y los socialistas queremos seguir mejorando el salario mínimo. La derecha quiere reducirlo. Los socialistas queremos mejorar y garantizar las pensiones públicas. La derecha quiere privatizarlas. Los socialistas queremos la España autonómica. Las derechas quieren bloquearla. Los socialistas queremos que la seguridad la garanticen las fuerzas de seguridad del Estado. La derecha quiere que la ciudadanía porte armas y que se proteja individualmente. Los socialistas queremos el derecho a una muerte digna. La derecha quiere prolongar el sufrimiento. Los socialistas queremos derechos. En ellos están muy incómodos la derecha. Los socialistas queremos igualdad en este tiempo de mujeres y la derecha quiere frenar todos estos avances. Los socialistas queremos el crecimiento económico. Este crecimiento económico que tenemos ahora nos alcance a todos. La derecha solo a ellos. Así que hay que elegir entre socialistas y derecha, entre derechos y derechas, entre avances o retrocesos. Así que, ciudadano, ciudadana, me dirijo a ti porque en tu decisión, en tu participación, en tu mano está, en tu futuro te pertenece. Y los socialistas queremos compartirlo. Juntos podemos hacer que pase. Y esto solo se hace con el voto. Muchas gracias y os dejo con Hidoya Mendía, nuestra secretaria general. Egunon Gustioi, muy buenos días. Hoy, como podéis comprobar, podemos echar en falta a nuestra cabeza de lista por álava, a Isabel Celá, la cual está haciendo hoy algo que no le gusta nada a la derecha, que es gobernar hasta el último día. Tomar medidas que benefician a la ciudadanía, que son útiles para el progreso y la cohesión de la sociedad, que son útiles también para la convivencia. Un gobierno, el de Pedro Sánchez, que está demostrando que está comprometido con nuestros derechos y con nuestras libertades. Un gobierno socialista que está comprometido con las mujeres, las que aspiramos a que dejen de tutelarnos, las que queremos ser libres e iguales a los hombres, que está comprometido con nuestros mayores, con mejorar sus ingresos, con garantizarles que nadie juegue con sus pensiones, ni ahora ni en el futuro. Comprometido también con los trabajadores, con sus derechos y con las oportunidades para los jóvenes. Un gobierno socialista que está también comprometido con el autogobierno vasco, que cumple lo que acuerda, que dialoga, que huye de la confrontación, que apuesta sin matices por el mejor pacto de convivencia que hemos tenido jamás los vascos. Para entendernos entre nosotros y para convivir con el resto de España. Por eso nos quieren echar del gobierno. No es que quieran echar a Sánchez, como dicen algunos, no es verdad. Su objetivo es echar del gobierno las políticas de progreso, cohesión y convivencia que hemos puesto en marcha en estos últimos diez meses. Y todo esto lo está viendo la ciudadanía vasca con absoluta claridad. Una ciudadanía, y lo sabéis perfectamente, especialmente aquí en Álava, que conoce muy bien a los marotos y los abascales, dos caras de una misma derecha. Porque aquí se entiende perfectamente lo que está en juego en estas elecciones. Se entiende muy bien que hay quien sabe disfrazarse en modos amables cuando llegan las campañas, pero que ha demostrado dejar tras de sí un rastro de división y enfrentamiento como el que dejó Maroto aquí en Vitoria. Esa es la mano derecha de Casado, nunca mejor dicho. Y ese es el proyecto que la derecha quiere para España, como ya hicieron en esta ciudad. Porque donde había progreso en Vitoria, instalaron la parálisis. Donde había pluralidad, impusieron la exclusión. Y donde hay necesidad, introdujeron el enfrentamiento. Pero Álava tiene en su mano que ese pasado no vuelva nunca más. Si el trío de Colón quiere echar a Sánchez, los socialistas queremos dejar atrás los recortes de derechos y la confrontación social. Si el trío de Colón quiere dejar atrás las propuestas progresistas y de convivencia, los socialistas queremos dejar atrás todo lo que ha supuesto Maroto para esta ciudad de Vitoria. Y si Maroto ya no puede volver a este ayuntamiento de Vitoria, es posible también hacer que no vuelva al Congreso de los Diputados. Es posible, y eso lo pueden hacer posible, quienes voten por el Partido Socialista aquí en Álava. Y les decimos a los alaveses, haced que pase, haced que Maroto no vuelva al Congreso de los Diputados. Y eso es posible si votan por Isabel Celá y por Julia Liberal. Porque Isabel y Julia forman parte de un proyecto ganador. Un proyecto que no se conforma con ganar las elecciones, sino que quiere ganar el futuro para todos los españoles. Quiere ganar el progreso, quiere ganar la convivencia, quiere ganar la pluralidad. Hay un proyecto socialista claro, que no duda, que se atreve. Hay un proyecto socialista que cree en la ciudadanía, en sus derechos y en sus libertades. Que cree en una España descentralizada, que cree en Euskadi. Que confía en nosotros, que quiere que avancemos de la mano de todos los ciudadanos y de todos los territorios. Un proyecto que apuesta por la colaboración, por el entendimiento, por la solidaridad, la igualdad. Que no quiere arrinconar a nadie. Que solo quiere dejar atrás los enfrentamientos, los insultos y las imposiciones. Y esto es lo que los alaveses y los vascos saben que están en juego en las próximas elecciones del 28 de abril. Para no arriesgar, toca votar socialista. Es lo que garantiza que Pedro Sánchez siga siendo presidente de España. Y la abstención, amigos y amigas, no es una opción en estas elecciones. La abstención es la mejor aliada de los Casado, los Rivera y los Abascal. Los tres de Colón, que se van a ir relevando en Euskadi en estos días. Parece una casualidad, ¿verdad? Pero yo no creo en casualidades. Durante tres días seguidos, tres candidatos distintos repetirán un mismo mensaje a los vascos. Que no apuestan por los derechos sociales. Que tampoco apuestan por Euskadi, ni por nuestro autogobierno. Y muchísimo menos por nuestra convivencia. Entre ellos se reparten los votos. Pero en lo que más confían, lo que les puede permitir gobernar, y lo saben muy bien y lo van a trabajar, es la abstención. Así que ni un solo voto se puede ir de vacaciones en San Prudencio. Porque el voto que descanse el 28 de abril es un voto para el trío de Colón. El voto que no entra a la urna es el voto para volver atrás, justo donde no queremos los alaveses volver. El voto que no entra en las urnas es el que pone en peligro un sistema público de pensiones, la igualdad real de la mujer, el país de las oportunidades para los jóvenes, los derechos para los trabajadores. Y lo tenemos que hacer con papeletas socialistas, con papeletas para no dudar, para no entretenerse, el voto seguro, de quienes no quieren que sus necesidades las oculten las banderas, de quienes quieren un gobierno volcado en atender las necesidades de la gente, no distraído en competir quién tiene la bandera más grande. Frente a quienes piden el voto para construir una España uniforme o una Euskadi uniforme, los socialistas pedimos el voto de quienes no quieren poner etiquetas a la ciudadanía. Frente a quienes proponen el centralismo y le responden con independentismo, los socialistas pedimos el voto de quienes quieren el diálogo y la convivencia entre todos. Frente a quienes agitan las banderas, los socialistas queremos el voto de quienes quieren seguir subiendo el salario mínimo, subiendo las pensiones, haciendo realidad la libertad de las mujeres. Y nos presentamos a estas elecciones cargados de razones, las razones que han ido notando ya en sus hogares decenas de miles y miles de vascos, los pensionistas en sus ingresos, los trabajadores más precarizados en la lucha contra el fraude laboral y la subida del salario mínimo, los jóvenes porque ven nuevas oportunidades para poder emanciparse. Y nos presentamos, por tanto, ante estas elecciones con una hoja de servicios impecable. Nos presentamos demostrando que en diez meses no estábamos condenados al enfrentamiento, a la destrucción de derechos y libertades, a la ruptura de los lazos de la convivencia. Y no lo pueden soportar las derechas. Las derechas no han podido soportar que se hayan desnudado todas las mentiras con las que nos han estado engañando en los últimos siete años, porque nos han querido decir que no quedaba otro remedio que sus políticas regresivas. Por eso quieren tapar los avances conseguidos en estos últimos diez meses con nuevas mentiras, con insultos y con agravios. Por eso, cada vez que hablamos de un futuro de esperanza y convivencia, ellos no hacen más que hablarnos del pasado. Cuando se afianzan políticas en favor de la igualdad de las mujeres, las que permiten visualizar una sociedad de mujeres libres, ellos recurren a la prehistoria. Cuando se allana el camino del diálogo, cuando se desarman los argumentos de los independentistas, ellos recurren a argumentos preautonómicos. Cuando se propone un futuro de convivencia, que tanto ansiamos aquí en Euskadi recurren a la utilización obscena de las víctimas del terrorismo. Y no, los socialistas no admitimos categorías entre ciudadanos, ni por su identidad, ni por su necesidad, ni tampoco por su dolor. Los socialistas no admitimos que se mercadee con los derechos, ni las necesidades, ni los sufrimientos. A los socialistas vascos nos ha costado mucho llegar hasta aquí, hasta lo que tenemos hoy. Nos ha costado mucho dar la cara por un Euskadi que puede hacerse cargo de su sanidad, su educación, de su modelo de protección social. Como para que vengan ahora el trío de Colón a acabar con la herchancha, con nuestra escuela pública, con nuestra apuesta por la cohesión social aquí en Euskadi. Nos ha costado mucho dar la cara por la convivencia en Euskadi, que nos robó el terrorismo durante medio siglo. Como para que ahora el trío de Colón se permita cuestionar el compromiso de los socialistas. Por eso, los vascos y las vascas necesitan dar fuerza a un nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Necesitan darle un apoyo masivo, el que garantice que no vuelvan a gobernar quienes frivolizan con nuestra convivencia, nuestras libertades y nuestros derechos. Necesitan a esta izquierda responsable, la que no engaña, la que no toma una sola decisión que excluye a nadie por sus sentimientos, la izquierda que habla claro, la que dice lo mismo aquí en Vitoria y luego en Madrid. Los socialistas queremos el voto de todos los progresistas de Euskadi para recuperar los derechos sociales y consolidar un proyecto de convivencia en España donde quepamos todos y todas. Esto es lo que decide la ciudadanía vasca el próximo 28 de abril. O la vía de progreso y derechos que propone Pedro Sánchez, o la vuelta al pasado que nos proponen las derechas. A Álava y a Euskadi les conviene mucho que siga gobernando Pedro Sánchez. Necesitamos que siga gobernando para avanzar en el progreso y poder seguir conviviendo. Y para hacer lo posible hay que votar al Partido Socialista. Tenemos que hacer que pase el próximo 28 de abril que vuelva Pedro Sánchez a la Moncloa a gobernar desde el progreso, la cohesión y la convivencia. Muchas gracias. 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 Gracias.